El 30% de los jóvenes entre 15 y 19 años sufren violencia por parte de sus parejas o exparejas, según la Organización Mundial de la Salud, y uno de cada cuatro consideran la actitud violenta como normal. Datos que alertan y que han llevado a las Consejerías de Familia, Igualdad de Oportunidades y Educación a elaborar una guía de actuación para la detección de la violencia de género. Esta guía que presentamos tiene como finalidad tener y servir como manual orientativo de actuación para los centros educativos comprometidos con la lucha contra la violencia de género, facilitándoles información, indicadores de la violencia de género, estableciendo pautas de actuación para la detección y prevención de cualquier situación de violencia, así como su derivación a los servicios sociales. Esta guía sirve de base para un protocolo específico que establecerá cómo se debe actuar ante un posible caso de violencia de género en el ámbito escolar. Para nosotros es innegociable una escuela segura y una escuela de respeto, y por tanto una escuela donde se respete la dignidad. Esta guía ya puede consultarse en el portal web de la Junta de Castilla y León. Gracias por ver el video.